Los casos de agarradores de familias que perdieron todo a raíz de las lluvias siguen apareciendo, sobre todo en la precordillera linarense. Subimos hasta el sector del Peñasco, donde al poco andar se evidencian los daños dejados por la crecida del río. Claro, esto fue tremendo, esto fue el caudal del agua, aumentó desde, hablemos minutos, yo había logrado pasar con mi vehículo por esto recién por acá, y en cosas de momento cuando logramos pasar, al momento de unos 5 minutos, 10 minutos, esto se llenó completamente de agua, es como que se rompió una represa de arriba o algo, que esto lo inundó de una. Historias, recuerdos, emprendimientos y sueños quedaron bajo los sedimentos y escombros de un río que no midió sus fuerzas para dejarnos en claro que la naturaleza siempre recobra lo que le pertenece. Está todo desaparecido, todo lo que es campi ya no existe, esto es prácticamente un basural de la naturaleza, porque es de todo un poco, y nada de lo que yo tenía ya es, así que no, esto hay que reconstruirlo todo. Mira ahí uno de esos pollitos que están ahí que eran para hacer azaditos que tenía, y esto era abajo allá, aquí era, esto un metro más abajo de donde estamos. O sea que quedamos un metro más arriba, pero es pura arena, pura rama, palos. Exactamente, pura rama, palos y basura. Ahí se ve parte de los quinchos igual. Claro, allá se ve parte de los quinchos, y allá tenía un lavado, por allá había mesas, mesas por todos lados, más allá había más construcciones. Las autoridades han estimado un tiempo de reconstrucción que superaría el año. Las medidas de apoyo deberían comenzar a hacerse efectivas desde este lunes, pero nada asegura que la tranquilidad volverá. Bueno, yo como familia lo viví muy mal, porque justo salí a avisarle a unos vecinos que estaban acá, que tenían puros niños, y que el río se había reventado por la parte de abajo. Y cuando llegaron de ellos, se rescataron y fui a avisar a los demás afuera, y de ahí salieron, y de ahí pasearon de Alejandro, y de Alejandro me dijo que viniera a buscar a mi familia. Y yo vine a buscar a mi familia, pero ya cuando hubo el momento de evacuar, no se podía, por ninguna parte. O sea, el agua cuando llegó acá no dio tiempo para nada. No, no, si fueron cosas de cinco minutos, ya estaba todo tapado con agua, las piernas las tengo todas machucadas, no les puedo mostrar los moretones aquí, porque sería una parte de respeto, y eso fue solamente la pura venida para acá. Voluntarios de todas partes de la región se han movilizado para apoyar en lo que sea necesario hoy. Bomberos, carabineros, ejército y organizaciones sin fines de lucro se hacen presentes en cada uno de los lugares afectados por las lluvias, haciendo crecer así la esperanza de que esto pronto acabará.